Mira que te hablas claro, mal es mala Mal es mala Mal es mala Mal es mala Mal es... Mira que te hablas claro, mal es mala Y esas no cambian papá Háblale claro mi muchacha Háblale claro mi muchacho Mal es mala Y esas no cambian papá Música 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 Gracias por ver el video. 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 Activa la campanita. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.